Vamos a ir por unos burros de bonelets, aquí en Veracruz, grabando. ¿Estás lista de producción de Televisa? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Son 1500, bueno, y sonvenidos a un nuevo video del dragón gastronómico. Hoy andamos en Veracruz, Jalapa, y vamos a probar un sushi con carne al pastor. Está raro, nunca lo he probado, pero vamos a ver qué pedo. ¡Juga! ¡Juga! Y bueno, ya estamos aquí en el sushi donde vamos a probar este pinche sushi raro. Aquí está, mirá, se los voy a mostrar. Se llama, ay cabrón, enfoca perro, Eddie Roll, arraché la carne de trompo y aguacate empanizado y gratinado con queso manchego mañado de derezo de chipotle para llevar. Vale 127, ay cabrón. Eso no lo tenía visto. ¿Por qué no me dijiste que estaba caro, carnal? No hay pedo, amigos, para eso venimos, para probar cosas diferentes. Es tan caro, no hay pedo, ¿a qué nos arriesgamos? Vale, si me prestas dinero. Ok, me acaban de decir que hay otro que nomás tiene pura carne de trompo. Aquí está. Aquí está, mexican especial. A ver, enfoca perro, producción, televisa, ahí está. Carne de trompo, queso, manchego, aguacate, cebollín, empanizado, bañado de derezo, chipotle 326. Ah, esto un peso más barato, ese no hay, amor. Buenas tardes. Y a Pirsushi, lo chingón aquí está al 2x1, así que vamos a tragar hoy más, cabrón. Vamos a poner el modo dragón, super hardcore, modo mexi en pocas palabras, porque me voy a chingar dos rollos, así que vamos a darle, pedirte refill para que afloje, ¿no? Lo bonito del lugar es que tenemos buena vista, mira. Vamos. Qué bonita vista. Ahí te encargo, ¿eh? Pura calidad, mi compa. Con un clima agradable, no como el de hermosillo. Saludcito. Evita el exceso. Este, mamón. El compa Alan y el compa Alan 2, porque es su brother, te dieron aquí una entrada de pollito de naranja con arroz, y va la toma de picar. A poco no se te han tocado, carnal, a mí sí, ya le robé un pedacito, ¡ay! Te digo el sushi del pastor. Me voy a chingar dos, compa. Dragón in the house. ¿Dices el del pastor tú también, bro? Ajá, haz un mismo. ¿Te diste dos diferentes? Sí. Ah, huevo, bro. ¿El cuál es, bro? El de heavy roll. ¿Tiene piña? No. Voy a echar piña también. Ey, ya viene lo bueno, ahora sí. Vamos a probar esta madre, raza. Ópale. Primero, ahí se está cayendo la cámara. Cárralo. Bueno, ¿y me sabe el pastor? Se supo el pastor. Se supo el pastor. Yo creo que lo que hace que no sea para tanto el pastor es el chipotle que trae y la alga, ¿no? Creo que es lo que hace que no... Pero sabe poquillo. Pero está buena la idea, ¿eh? Coménteme aquí abajito si has probado sushi con pastor. O lo habías visto en algún lado, o se te hace raro. A mí se me hizo raro y por eso dije, tengo que llevar esto. Para que lo vieran ustedes. Este sushi es el de chipotle. Fue el que pregunté cuál que tiene más aquí. Me dijo que es el de chipotle y pues, vamos a probarlo. Está bien bueno el condenado. Este también está bien bueno, hijo de su chingada madre. La hermosión. No hay de estos tan buenos. Qué peso. Y pensé que no me emocionaron empanizados porque hay lugares del sur que no empanizan el sushi. Ya saben que en Salao empanizamos hasta los calzones. Pero aquí está bueno, está bueno. Hijo de su chingada madre. Me la doble. Pues llegamos a la mitad de los dos platos. Nos vamos en chinga porque tenemos hambre. ¿Cómo va acá mi compadre? Bien, bien, bien. Al 100, tienes que decir. Al 100. Tu frase célebre. Y acá hay un yarrito dos. Mira, le va a acabar. Le va a acabar. Y mira, se te cayó el sushi, hermano. Tranquilo, mira, ahí les va para la banda. Comenta si te gustó el sushi. Like me gustó. Ya no más me quedan tres al pastor. Mira, le falta que él pase una piñita, ¿no? Se veía bien chingón con una piñita. Porque pensan que los todos los del pastor van con un piñita y una piñita y se da el 100. Al 100. Ja, ya terminé, raza. La neta, dos sushis. Me vienen panzados más de lo que estoy. Pero pues estuvo bueno. Ahorita vamos a decir lo bueno y lo malo de este sushi pastor. Ya llegó la cuenta que es lo más hardcore. ¿Cuánto fue por todo? Un poco de... ¡Ulo, er! ¡Ulo, er! ¿Tú lo pagas? ¡Youtube lo paga! Ok, recién andamos aquí en la calle y la neta, cuando vienen panzados y está bajando escaleras, dije, se me va a salir el chamuco, se me va a salir. Pero pues tenemos que terminar este video, así que vamos a darle. Vamos con lo bueno y lo malo. Y para dar lo bueno y lo malo lo vamos a hacer desde aquí. Mira qué bonito. Vamos allá, eh. Ojalá te tiraste un clavado ahí, güey. No, no jalas. ¿Por qué? Va a salir este radiactivo con tres brazos. Estaba bien, güey. Como el del Bendy, eso acá al rojo. Y bueno, Alan, lo bueno y lo malo del sushi pastor, ¿qué opinan los das, brother? Está bueno, pero casi no sabe a pastor. Tiene muy poquito pastor, no sé si te diste cuenta. El mío se trae un poquito más, güey. Tiene queso, pero tampoco sabe mucho el queso. Como que a lo mejor la regamos porque el alga se come mucho el sabor de todo. Pero en general está rico. Digo, no es nada del otro mundo, ¿no? Pues yo no lo había visto en otro lugar. Bueno, pero o sea, no se te hizo como que wow. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, creo que nada más eso. Tenía cebollín, pero el cebollín tampoco sabía. Pero yo creo que es por eso, por lo del alga. Entonces no sé. Pero sí está rico. O sea, está comible. Lico. Para mí lo bueno es que, pues, es una combinación que, pues, no sabe tan mala. Como dijo Alan, pues, la verdad, sí, la alga se come todo. Yo creo que lo que recomendaría es quitar las algas y hacerlo con puro arroz empanizado y puro pastor. Puro pastor. Y agregarle una piñita. Quitarle el queso también. Eso estuviera muy bueno y fuera como un taco al pastor, pero en sushi. El precio, pues, está... 126 pesos costoso. Está bien, creo yo. El servicio del vato ahí está bien chingón porque el vato siempre llama, ¿qué onda? ¿Qué quiere que se lo ofrece, no? Está bien feliz, no, güey. Está bien feliz siempre acá. ¿Qué onda? ¿Qué quiere que se lo ofrece? Se la rifa el vato. Y lo malo yo creo que sería, pues, eso. Que la alga, pues, se chinga todo el sabor y, pues, no puede disfrutar tanto el pastor en el sushi. Pero, pues, de ahí en fuera todo está al 100. Bueno, gracias, eso es lo que hago para mandar saludos en los videos. Me tienen que seguir en Instagram, subo historias así. Los primeros siguen los que contestan la historia, les mando saludos, así que ahí va. Ok, los saludos son para... Mario Álvarez Espinosa, Luisa Fierros, Adriana Lamey Show, Gabriel Ortiz y Alexis FBH. Saludotes, ellos fueron los primeros en contestar la historia, así que si quieren saludos, síganme en Instagram y estén pendientes de mis historias. Aquí se los dejo. Pero bueno, gracias, estamos aquí acostados descansando. Ya fui a su rancho y ya está todo bien. Y, pues, hasta aquí el video. Espero les haya gustado y ya saben dejar su likeazo. Suscribirse al canal si no están suscritos. Activen la campanita. Y, pues, ya nada más que decirles, pues... Ah, también chequen el tercer capítulo de Los Trebanes Magazine. Si no lo han checado, chequenlo, chequenlo. Solo bajan el link en el primer comentario, fijado. Vayan y chequen el tercer capítulo de Los Trebanes. Está chingoncísimo. Me despido, yo soy Jigsaw15001. Nos vemos en la próxima emisión. O el próximo video, lo que sea. Chido. Bye, bye. Chido. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.